Yo puedo hacer para usted, no va a... Prisa, prisa. Prisa. Bueno, se recibió una llamada, ¿no? Se entró en puesto en mando donde indicaban que del sector de Salsacairo, cuadrimedio hacia el sur, había un posible incendio de vivienda. Se movilizaron unidades, tanto de dirección general como también del Benemérito Cuerpo Bombero, hacia el lugar, y al llegar al lugar se contactó pues de que era una quema de maleza en el sector de un espacio que, vamos a decir, que es el patio de la vivienda, en donde podemos contactar pues que la vivienda también está abandonada. Se conoce que vive una persona acá, ¿verdad? Pero al momento de que se dé la incidencia fue por los vecinos, ¿no? Se procedió, ¿verdad?, a hacer la liquidación del mismo para evitar la propagación hacia las viviendas subayacentes. ¿Ponía en riesgo también que podía trasladarse? Claro, nosotros siempre hemos dicho que estos tipos de prácticas no se deben de realizar, estos tipos de quemas de maleza o quemas de basura no se deben de realizar en el área urbana, que para eso está, ¿verdad?, los servicios municipales de la alcaldía municipal donde pasan semanalmente, ¿verdad?, recogiendo la basura y por ende, producto de esa mala práctica podemos poner en riesgo, ¿no?, las viviendas o los habitantes de las viviendas colindantes a la misma donde sea la situación. Como institución bomberil, ¿cuál sería el llamado a las personas? El llamado a que no realicen estos tipos de prácticas, igual, ¿verdad? Sabemos que ahorita estamos también enfrentando altas temperaturas, ¿verdad?, que por ende también debemos de tener siempre ese cuidado de asegurarnos, si salimos de las viviendas, asegurarnos de dejar todo apagado para evitar que se nos pueda generar un incendio, un principio de incendio que nos conlleve pues a una situación mayor de emergencia. ¿Cuántas fuerzas bomberiles del Benemérito participaron? Participamos cinco fuerzas del Benemérito y diez fuerzas de la dirección de la bombera con dos autos cisternas y una cisterna de abastecimiento.